La parte de la sierra del municipio de Petatlán se ha convertido en un polvorín debido a la disputa que existe entre grupos antagónicos del crimen organizado La Familia y los Viagras que luchan contra integrantes de guardia guerrerense para mantener ese corredor de trasiego de amapola y marihuana que ha cobrado la vida en los últimos días de seis personas en un enfrentamiento. Según versiones de las autoridades, las seis víctimas pertenecían al nuevo grupo de autodefensa denominado Policía Ciudadana de la Costa Grande, quienes al momento de ingresar al poblado El Camalotito, la tarde del pasado domingo, fueron agredidos a tiros por habitantes de la comunidad. Aunque en un principio solo se manejaba un saldo de tres personas fallecidas, se confirmó que en realidad fueron seis, hecho que provocó que elementos del ejército mexicano se desplazaran a investigar lo ocurrido y detuvieran a doce integrantes del nuevo grupo de autodefensa, a quienes acusaron de estar vinculados con el narcotráfico. No te pierdas, asesinan a funcionaria en Guerrero a partir de la incursión militar y la captura de los policías ciudadanos, este grupo encabezado por Crescencio, El Chano, Arreola, Tobías, El Nalga, Maldonado y Felipe, El Zeta, Torres Cruz, bloqueó la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo, a la altura del poblado de Santa Rosa de Lima, en Tecpan de Galeana. La demanda principal de los policías ciudadanos fue la inmediata liberación de sus compañeros, lo cual provocó un severo congestionamiento que se prolongó hasta la madrugada del lunes, luego de que funcionarios del gobierno del estado y de las fuerzas armadas acordaron la instalación de una mesa de negociación. El nuevo grupo de autodefensa, según reportes de las autoridades, está integrado por habitantes de cinco municipios de las regiones de la Costa Grande y Tierra Caliente, quienes la semana pasada mostraron su músculo con el bloqueo por ocho horas que hicieron en la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo, así como el desarme de los policías municipales de Petatlán. Justicia El gobierno del estado identificó que el grupo delictivo La Familia, de Ioni, el Mojarro, Hurtado, Las Coaga y los Viagras, de los hermanos Sierra Santana, de Michoacán, tiene a su servicio al nuevo grupo de autodefensa, para así tener un mayor control de la zona y reducir la ofensiva de sus rivales, que lidera Oliver, el ruso Korya, el jefe de la banda guardia guerrerense, GG. Hay informes que afirman que el grupo de la policía ciudadana de la Costa Grande está integrado por comisarios y comisariados ejidales de Tierra Caliente y Costa Grande, lo que les permite un mayor control de la zona, por conocer a la perfección la geografía. El vocero del Grupo Coordinación Estatal para la Reconstrucción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia, confirmó que las Fuerzas Armadas, Policías Federales y Estatales están en alerta porque tuvieron reportes de la incursión de miembros del grupo delictivo La Familia, de Arcelia, en la sierra del municipio de Petatlán, para asesinar a el ruso Korya, líder de GG, quien tiene el mando en la Costa Grande. No te pierdas, militares refuerzan seguridad en estados. Estos choques armados que protagonizan grupos delictivos en la sierra de Petatlán se suman a la confrontación que mantienen civiles armados por el crimen organizado y comunitarios, pero también se han documentado muertes violentas en la sierra de los municipios de Bravo y Eliodoro Castillo. Justicia, Justicia, Sociedad ¡Suscríbete al canal!